Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Y comenzamos. Jugaron un poco retrasados. Solva Sevilla. Tiene un largo trazo hacia adelante. Le pega desde ahí. Cualquier cosa que se diga, se quedaría corta ante semejante paradón. Nolito. Denny Suárez. Tapia. Nolito. Y devuelven la pelota al centro. Pelota a la derecha. Lo intenta. ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería y todo el mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotaran. Un pase fuerte hacia adelante. Hizo en el silbatazo por una vuelta. La recupera. Santimina. Santimina. Denny Suárez. Néstor Araujo. La maneja en largo. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Solva Sevilla. La patea hacia adelante. Néstor Araujo. Néstor Araujo. Tapia. Encantadora, maravillosa. Su permanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Nolito. Néstor Araujo. Una muy buena demostración de pases cortos. La devuelve dentro. Cero a cero. Estoy cansado. Queremos goles. Que lleguen las emociones, por favor. Nolito. Milagrosamente le llega directo el balón. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Conclusiones de la primera mitad. A pesar del marcador, queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades, termine en gol. Vigo. Sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Estamos en el segundo tiempo. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Y juegan hacia adelante. Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías. Y a Guaspas. Y a Guaspas. Nolito. ¡Qué oportunidad de gol! Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Y finalmente el partido cobra vida en el segundo tiempo. ¡Un hermoso gol, indudablemente! Mayor. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Se vuelve a poner en juego el balón. Está uno a cero. Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones. Seguir con los once adentro o voltear al banquillo e involucrar un cambio táctico. ¡Esto es un placer absoluto! ¡Acaban con el impacto! Esta pelota fue muy desviada. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postres. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Conectó! ¡Qué cerca se han quedado! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. ¡Están buscando penetrar! ¡Copia! ¡Va al flanco del adversario! ¡Y levanta! ¡Impresionante disparo! ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! ¡La centra! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Esto es amor! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Debería haber sido el 2 a 0! ¡Definitivamente fue una excelente actuación! ¡Fantástico del gol! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Recibe el pase del área! ¡Denis Suárez! ¡Y va para adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Santivina! ¡La mete por ahí! ¡Nolito! ¡Nolito! ¡La juega hacia atrás y volverá a intentarlo! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Qué buen robo de balón! ¡Ahí está el pitoso final! ¡Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos! Sencillamente increíble. En un partido para sacarse los ojos con una cuchara, todo termina definiéndose por un golpe de fortuna. ¡Ha sido un partido extraordinario! ¡Nos vamos satisfechos a casa! ¡Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli! ¡Les agradecemos a todos! ¡Gracias por sus comentarios, Dr. García! ¡Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!